Llegó el navegante de la Amazonía Navegando de Puerto Asís, Cutumayo hasta Leticia Amazonas Un salón constante con computadores El Ministerio de Tecnologías, Teleinformación y las Comunicaciones Vamos a aprender recorriendo 15 poblaciones Hay muchos indígenas, muchos colonos de varias regiones de nuestro país Ven a aprender y a interactuar en lo deportivo y en lo cultural Con el navegante de la Amazonía vamos a estudiar Con el navegante salimos adelante Eran las 5 de la tarde en Puerto Leguizamo Y María Toiquema, una indígena muruy, estaba lista para usar por primera vez en su vida Uno de los computadores instalados en un barco que recorre los ríos Cutumayo y Amazonas El Ministerio es el que habilitó este navegante Para que los habitantes de Puerto Leguizamo hasta Leticia Tengan la oportunidad de tener un contacto con un computador Desde las 9 de la mañana Esta mujer de 75 años llegó al muelle para ser parte del evento Que da inicio a la travesía del navegante de Amazonía del Ministerio de TIC Queremos que ninguno esté por fuera de las oportunidades que brinda esta tecnología Hay que coger por lo positivo Lo positivo es presentar conocimiento Ser un guardador también de toda esa tradición que se encuentra en esta región de Colombia Y adicionalmente hay que prestar beneficios en los servicios de telemedicina En la presión de la cobertura en educación Bailó con la ministra Escuchó con atención la importancia de esta iniciativa de alfabetización digital Y se animó a entrar al curso de una hora Que gratuitamente recibirán miles de habitantes de la región del Putumayo y la Amazonía Para aprender a usar el computador y navegar por internet Bien, mirá, ya te meñé Pues hoy día ese barco llegó De gobierno Para nosotros, para que estemos bien con ellos Para que aprendamos, pues también, de cualquier forma Pues nosotros también En esta zona del sur del país se beneficiará Con la visita del aula flotante A un total de 17 pueblos indígenas Organizados en 105 cabildos Que representan una población de 9.600 personas en promedio